Buenas tardes, Asier. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos con nosotros a un emprendedor nato y ya histórico vasco que se llama Asier Pérez. Asier estudió Bellas Artes, es bilbaíno, ya emprendía cuando estaba estudiando. Él recuerda que en la ICASTOLA montó un cineclub, durante la universidad hizo un estudio, vamos a decir, alegal de escaparatismo, varias asociaciones culturales. Y luego, evidentemente, según terminó de estudiar, pues ya estaba haciendo cosas también. Pasó también algunos años enseñando en la Universidad del País Vasco, pero al final, como buen emprendedor, volvió por donde le mandaba el río. Y ha creado varias sociedades, la primera que llevaba su nombre y el apellido con Sony, que hacía proyectos de arte, también montó un bar. La etapa, la empresa más reciente y además la más conocida de las que la ha montado se llama Funky Projects. Es una empresa que llegó a facturar más de un millón de euros, que tuvo a Telefónica como un gran cliente y como todas las empresas que tienen un gran cliente, como se tambalea el gran cliente, pues se quedan, no temblando, sino a veces pues cerrando, ¿no? Que es lo que ocurrió en este caso. Asier ha estado los últimos tres años trabajando en Asia para el gobierno de Singapur y recientemente, pues, ha vuelto a emprender en Euskadi con un proyecto que, como siempre imagino, por conociéndote muy bien, mezclará el arte con el impacto en la sociedad. ¿Verdad, Asier? Bueno, espero que no sea muy de arte y que sea más de dinero también o algo así. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora, Asier? Hemos montado una empresa que se llama Panel Health, que es una startup tecnológica en el ámbito de la salud para ayudar tanto a hospitales o servicios de salud, seguros médicos e industria farmacéutica, innovar desde la experiencia del paciente. O sea, contaba así un poco así. Y si quieres, hilando con otra cosa que hablamos antes, o sea, todo mi background, toda gran parte de mi background viene como de consultoría en innovación centrada en personas, etcétera, etcétera. Y desde hace quizás ya ocho años estaba haciendo proyectos de experiencia del paciente con diferentes, con cruces o con el Clínico San Carlos en Madrid o con el Sergas en Galicia. Y a partir de ahí es un poco donde vi la idea y la oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, tu cliente ahora mismo son empresas del sector farmacéutico, ¿verdad? De la salud. Farmacia, seguros médicos y hospitales. Es a lo que nos dirigimos, pero aún por el momento solo hemos facturado y muy poco a hospitales. Estáis empezando, ¿no? Lleváis muy poco. Sí. Constituimos la empresa en julio del 2020, hace un año vamos a decir, porque había que emitir una factura y ya está, si no, no la hubiéramos constituido todavía. Pero bueno, era necesario para poder empezar a hacer ese trabajo. Y yo creo que los meses que vienen, o vamos a decir, el curso. Hemos visto parte del aprendizaje de este año ha sido que el sector salud es muy lento. Y este curso espero que se consoliden muchas cosas en las que hemos estado trabajando el curso pasado, ¿no? Tanto en proyectos con clientes como en partes económicas, vamos a decir, financieras. Las que no van a ser tanto lo que desearíamos facturar, pero bueno, nos va a permitir centrarnos más intensivamente en el trabajo que queremos hacer en Panel Health. Has dicho que es una empresa de tecnología. ¿Qué es exactamente lo que habéis desarrollado, lo que estáis desarrollando? Estamos desarrollando dos modelos. Por un lado, un bot inteligente propio, no basado en tecnologías existentes de IBM o de Amazon o Google o la que quieras, que lo necesitamos así por varias implicaciones que hay en la parte de GDPR, en la protección de datos, en diferentes cosas. Y también porque queremos que aprenda modelos e interactúe con los pacientes de la manera en que nosotros queremos que lo haga. Sería más fácil, seguramente, partir de modelos de Dialogflow o lo que sea, pero vamos a arriesgarnos a hacerlo por nosotros mismos para ser como súper compliant, que es muy importante en toda la parte de salud, cumplir escrupulosamente con muchas partes de datos sensibles, aunque nosotros no entramos ahí, pero siempre son áreas grises, vamos a decir. Y la otra parte son otros módulos también de inteligencia artificial basadas en NLP para entregar insights a los usuarios de nuestra plataforma o de nuestro servicio. Vale. Entonces, ¿esto lo tenéis ya listo o estáis en ello? Estamos en desarrollo. Tenemos un MVP operativo. Funcionamos con un bot comercial existente, que es el más adecuado dentro de lo que existe en el mercado que podemos usar y es bastante compliant en el sentido que decía de GDPR, pero también nos limita en diferentes cosas y la entrega que hacemos en este momento todavía no es inteligente. Vamos a decir, construimos resultados agregados de manera automática, pero no hay una construcción de insights todavía a partir de ahí, también porque todavía no estamos manejando un volumen de datos para poder estar generando todos estos insights. O sea, este bot, por ejemplo, empezando con el primer producto, lo que hace es hablar con los pacientes. Sí, entrevista a los pacientes dinámicamente sobre lo que nosotros, la línea de trabajo actual es generar métricas sobre la experiencia de paciente en relación a una medicación, a un tratamiento, a una hospitalización o a un seguro médico. Y esas métricas van a permitir a nuestros clientes actuar para mejorar la experiencia de paciente, lo cual luego impacta en una eficiencia del proveedor de los servicios y en un mejor bienestar, no estamos hablando de salud, pero un mejor bienestar del paciente. Ya sea porque entiende mejor la medicación que tiene que tomar, se incrementa la adherencia a esa medicación, va a promover también mejores o hábitos más saludables en las personas o prepararse de una mejor manera para tener una intervención, etc. Con lo cual redunda en el bienestar de la población al que ese cliente trabaja y evidentemente impacta finalmente económicamente. Pero no queremos hablar de ese impacto económico porque se hace más abstracto en dónde se va a medir. Por eso sí hablamos de una eficiencia y de un bienestar de los pacientes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿este bot operará por WhatsApp o por teléfono? No, va basado. O sea, a día de hoy el paciente recibe un SMS y al clicar en el link que le trae SMS le abre su navegador por defecto y es una entrevista a veces con campo de texto libre, pero casi siempre a horas con respuestas cerradas a veces a elegir. A futuro queremos hacer que sea 100% oral, de tal manera que ambas voces, vamos a decir, o ambos interlocutores en la entrevista funcionen lo más natural posible. Si el paciente quisiera seguir haciéndolo por escrito, podría hacerlo o por dictado o si no directamente por voz. Y lo que, el eje que tiene que haber de cambio es que evidentemente a día de hoy, entre comillas, vamos a decir, que trabajamos con un árbol de decisión, pero cuando esto sea inteligente ya no es un árbol de decisión porque en relación a la respuesta que tú me hayas dado, la siguiente respuesta va a ser diferente a la entrevista que le he hecho a otro paciente. Con lo cual es ahí donde tiene que estar la inteligencia y construir, recoger las expresiones más naturales de los pacientes. Vale, ok. Esto es lo que sería el bot. La otra parte es la herramienta que genera insights, que no es muy distinta, lo que pasa es que operará con datos que cogéis de diversos sitios, pero el resultado se parece un poco igual a la bot. Porque la primera parte es la interacción con el paciente para hacer la entrevista lo más amigable, lo más fresca y natural y recoger los testimonios más espontáneos posibles, que son los que pueden dar valor. Y en la segunda parte, a partir de los datos recogidos de la entrevista con el paciente, es donde se construye. Y lo que, bueno, no sé si voy a explicar demasiado en detalle, pero trabajamos por pathways o rutas asistenciales o si no por proyectos específicos y entonces en relación a eso vamos desarrollando los cuestionarios específicos, ¿no? Pero por ejemplo, si cogemos el pathway de cáncer de pulmón o cáncer de mama, lo que esperamos también a futuro es si estamos trabajando y tenemos implementado cáncer de pulmón en un hospital de Madrid, en un hospital de Bilbao, en un hospital de Berlín y en un hospital de, me da igual, de Suiza, podemos estar generando más valor desde la idea de qué acciones están implementando en otros hospitales y cuál es el resultado. Con lo cual, a través de ese benchmark, podemos proponer esas acciones a nuestros clientes también, ¿no? Con lo cual, se multiagrega, vamos a decir, esas acciones que los hospitales están llevando a cabo en sus instalaciones, ¿no? Ok, vale. Y esto ya lo ofreces a través de unos paneles, de una serie de, pues ya, uno con unos interfaces, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Muy bien. Yo creo que se entiende bastante. Esto, ¿hablas siempre de nosotros? Entiendo que te has juntado con más gente, Asger. Sí, tengo dos socios. Estamos, por ahora, todos encantados de la vida. Son Ana Badillo, que es la directora de producto. Su background viene de diseño de productos digitales, sobre todo en el ámbito de banca, bolsa y cosas así, y quería también pegar el giro hacia salud. Y luego, por otro lado, son estos encuentros alucinantes, ¿no? Está Beñat Galdós, que le doblo la edad. Con eso se puede calcular, entonces, la edad de... A Beñat le hemos entrevistado de nosotros. Ah, sí. No recuerdo mal, ¿no? No lo sé. Y entonces, está bien. Él fue alumno mío en unas clases que daba en la Universidad de Houston, en el campus de San Sebastián, y por diferentes vínculos, pues nos hemos reencontrado. Y Beñat es el CTO o lleva la parte tecnológica. Muy bien. Y... Vale, entonces, este proyecto ya lo tenéis en marcha. Entiendo que tú eres el que todo lo mueve, ¿no? El que intenta empujar todo. Y que también estás haciendo especialmente la parte comercial, ¿no? ¿Cierto? Bueno, sí. Empezamos como... Finalmente vamos a parar un poco la labor comercial, porque queremos tener case studies más robustos, con lo cual nos vamos a dedicar a ello. Pero claro, generar una alianza para hacer un case study o un acuerdo también es una labor comercial, vamos a decir. Pero hemos... O sea, esto no quiere decir, si alguien ve el vídeo y quiere comprar, que llame, ¿eh? Sí. Pero... ¿No queréis distraeros demasiado? ¿No queréis distraer? Es que no. Tenemos que... Lo que queremos ver, la estrategia que por el momento hemos decidido, es trabajar con los líderes europeos de experiencia de paciente y medicina basada en valor. Y entonces es lo que perseguimos. Hacer proyectos con ellos que sirvan luego, que construyan un storytelling y que los seguidores, vamos a decir, vean lo que hemos hecho y nos compren a posteriori. Porque ir a sembrar o ir a vender, perdón, en un terreno baldío, quizás a base de mucho insistir lo consigas. Pero vamos a ir primero coger, siguiendo un poco lo que decías tú del río, coger un poco corriente a favor y luego ya a partir de ahí tendremos un portafolio más sólido para llevar a cabo las cosas. También porque el producto está operativo, pero tiene muchas aristas todavía que limarse. Y empezamos ahora, el 30 de septiembre, empezamos dos proyectos con el Hospital 12 de Octubre de Madrid y que van a estar en funcionamiento un año entero, que nos van a ayudar a limar mucho, por llamarlo de alguna manera, esas aristas, a la vez que vamos desarrollando la tecnología que estábamos hablando anteriormente. Vale, o sea que esa entidad en experiencia con el paciente, una de ellas va a ser el 12 de octubre, ¿no? El Hospital 12 de Octubre. Bien, estamos, o sea, tenemos contactos ahora en Portugal y alguno en Alemania, pero los hospitales con los que estamos tratando más son Cruces de Baracaldo, el 12 de Octubre de Madrid, el Clínico de San Carlos y quizás Gregorio de Marañón. También tenemos relación abierta con el Clínic de Barcelona y con Valdebron, pero no hemos empujado más las relaciones porque es que no da, y con seguros de KV también, pero, y con algunos laboratorios, que creo, bueno, eso creo que va a salir, pero no vamos a abarcar todo, entonces preferimos, ya ves, o sea, quizás es contradictorio, porque a la vez necesitas demostrar que estás teniendo ingresos para tener inversores, pero hemos visto que no tenemos que abrir, que no tenemos que coger 100 proyectos a la vez en este momento. Sí, sí, sí. Vale, ahí entra, ya lo estás sacando tú, el tema económico, ¿no? Esto hay que financiarlo, emprender es bonito, pero hace falta gasolina, ¿no? ¿Cómo lo habéis arreglado eso? Pues ha sido un año de todo a pulmón, vamos a decir. Hemos hecho una ampliación de capital entre los tres socios, pero bueno, va hasta los 30.000 euros, y ahora estamos, nos han concedido, o preconcebido, una ayuda de Asitec, de la Esprit, y también de Beas, una parte de la Esprit, que nos va a ayudar a pagar ciertos costes, y a la vez hemos empezado a negociar también un préstamo con este, garantías tal, 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 que sea el proyecto el que lo garantice. Con el carguerices o con... Sí, alguna sociedad de este tipo, sí. Y vamos a ir así, porque seguramente el proyecto que tenemos tiene ya cierto valor, pero para un inversor estamos en un estadio donde es muy difícil todavía entrar, e incluso si entra quizás, me genera dudas de lo barato que va a comprar, con lo cual quizás va a haber una aportación de 50.000 o 100.000 euros, que nos la vamos a fumar en dos días, y nos ha cogido un trozo, que quizás es mejor esperar un año o algo así, que el valor de la... No lo sé, hablo... Sí, sí. O lo... Tiene sentido. Tiene sentido de la que comentas. Si podemos aguantar, incrementar el valor de la organización a partir de lo que hagamos este año o los meses que vienen, quizás puede ser más interesante. O sea, si vamos a querer la entrada de inversores, y de hecho antes de esta entrevista acabo de mandar la solicitud a un programa de aceleración de IIT Health que se lidera desde Alemania, en el que también te ponen en contacto con inversores, etcétera, etcétera. Y si quieres ya hilando cosas, para nosotros es fundamental... Antes hablaba de con qué hospitales tenemos relación, etcétera, etcétera. Necesitamos tener contraste con hospitales, otros hospitales europeos por lo menos, o de Singapur también estaría bien, pero necesitamos hacerlo muy rápido, porque quizás estamos teniendo una desviación cultural, ¿no? Entonces, para reorientar esa desviación cultural, porque la ambición de la empresa es que sea global. Entiendo. Vale. Expectativas. ¿Dónde ves esto dentro de tres años? Bueno, vamos a decir, con la tecnología desarrollada, vendiendo, hay como tres productos, o tres líneas, vamos a decir, básicas, pero la principal son suscripciones anuales, entonces con un número de suscripciones anuales elevado y fidelizado, que nos permita abrir muchas más líneas de trabajo en relación a la experiencia de paciente. O sea, que esto, si conseguimos que esto ruede un poco solo y expandirnos mucho más en todo ese ámbito, sería lo ideal. Sin que nadie se ha hecho millonario todavía, ni nada así. Pero también hay, y viendo tendencias que hay, como Nuance, que ha sido recientemente comprada, Nuance es lo que era antes Dragon, dictado, ¿no? Ha sido comprada por Microsoft, ¿no? Hace, este verano creo que ha sido, o quizás no, fue en febrero, quizás o algo así. Sí, y creo que también todo el database que podemos ir generando a través de los testimonios de pacientes, etcétera, etcétera, podemos estar generando un magma de conocimiento muy potente, que podría ser otro de las líneas de trabajo sobre las que trabajar en el futuro. Ajá, vale. Vamos a hablar un poco del origen y así hablamos un poco también de tu trayectoria, que es muy rica, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre esta idea? Hombre, no creo que, no creo en el momento de la bombilla y tal, ¿no? No plan, pero que es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero sí es verdad que estaba en Rotterdam, en la conferencia de Aichon, que es un consorcio global en el ámbito de medicina basada en valor, antes de pandemia, evidentemente. ¿Qué hacías tú en Amsterdam en una conferencia de ese tipo? En Rotterdam, pues intentar vender, evidentemente. O sea, había clientes que habían ido a la conferencia, intentar vender e intentar aprender. Había clientes y había clientes potenciales. Y al estar allí, vimos que dentro de lo de... En este caso era yo solo, que estaba en el viaje, pero en esta tendencia tan fuerte que llevan ahora las organizaciones sanitarias de medicina basada en valor, veíamos que se trabajaba mucho una parte operativa de cómo la performatividad, vamos a decir, de los sanitarios en la atención al paciente, pero quedaba muy coja la parte de experiencia de paciente, que es el ámbito donde ya estábamos trabajando de antes, de manera artesana, vamos a decir, con consultoría, ¿no? Y la idea es cómo podemos sistematizar usando la tecnología para generar métricas sistemáticas y facilitar a los hospitales esta labor. Y yo creo que entonces en Rotterdam en la conferencia se empiezan a encajar las piezas y se empieza a ver, sabes que era una conferencia gigante, con muchísimos delegados, no me acuerdo. Y en los expositores sí había muchas empresas tecnológicas, entre otras, por ejemplo, estaba Philips también, que Philips es eminentemente a día de una empresa de salud, o Health and Wellbeing, que dicen ellos, pero había otras más startups, vamos a decir, que estaban desarrollando servicios para los hospitales, pero en esa parte de operativa, no en la parte de experiencia. Y es mi ámbito de trabajo y siempre ha sido como trabajando en esa parte de innovación centrada en personas, ¿no? Es como un poco la parte resbaladiza. Tú fuiste ahí a venderles consultoría y te diste cuenta de que había una oportunidad de negocio en vender algo más, ¿no? Vender un producto. Sí, o sea, sí, hombre, porque también siempre tienes la idea, cuando haces consultoría siempre tienes la idea, ¿qué bien estaría a tener producto, no? O sea, que seguramente lo que pasa cuando tienes producto es que bien estaría a tener consultoría, siempre, ¿no? Pero o ayer tuvimos una cena... Pero qué difícil es vender producto, joder. Sí, sí, sí. O ayer tuvimos una cena de founders de startups de Bilbao y una persona se quejaba del B2B, ¿no? ¿Qué tortura el B2B? Y entonces, bueno, cada ámbito tiene su dificultad y es este en el que, para mí, a nivel personal a la hora, siempre es importante tener una curva de aprendizaje estimulante y entonces ya había un momento como de que esa curva se estaba allanando, vamos a decir, y ahora dentro de la dinámica de startup, dentro de salud, ámbito tecnológico, se me hace muy, 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 muy estimulante y espero que también me resulte beneficioso económicamente. No es solo una experiencia enriquecedora. Muy bien. Vale. Económicamente, evidentemente, toda empresa tiene que tener... Al final, al principio puede haber otro tipo de sistema, ¿no? Con business angels, con financiación pública de fondos, etcétera, etcétera. Pero al final, una empresa, si no gana dinero, pues acaba muriendo, ¿no? Eso está claro. Bueno, tú has tenido ya una trayectoria muy larga, has hecho ya varias empresas, como se suele decir, tienes el culo muy pelado ya, haciendo como emprendedor. ¿Qué cosas has aprendido, Asier? Pues es un poco difícil. A ver, resúmelas, porque podrías escribir en un libro, seguro, pero algunas de las más significativas que te acuerdas. Bueno, de que a veces las decisiones hay que tomarlas, o sea, hay que hacer cortes de raíz en el momento que se detectan ciertas cosas. Ayer hablaba con dos ex colaboradores míos que se constituyeron sociedad y no voy a decir nombres y así, pero a cuenta de... Si ellos quieren que nos envíen un e-mail y les entrevistamos también. También, pero la pandemia los ha defenestrado casi, de ser un equipo de... O sea, son emprendedores de 30 años, una gente increíble, con una energía increíble, un equipo de siete personas y la pandemia casi se los ha llevado por delante. Y entonces parte de lo que hablamos es de cómo no has cortado gastos fijos que al final son trabajadores en el primer minuto. Esto es lo de contrata despacio, pero despide rápido, ¿no? Sí, incluso tirando muy rápido. Pero claro, es muy doloroso porque el esfuerzo de generar equipo es muy, 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 muy trabajoso. Y entonces la parte sentimental siempre va a ganar a la otra, ¿no? Y para cuando te has dado cuenta te has metido en un lío del carajo, ¿no? Que es en el que están estos chavales que parece que lo van a solventar, pero que todo lo que están ganando ahora es para rellenar el agujero, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Después, antes me contabas que en Funky, por ejemplo, dependíais mucho de un cliente, ¿no? Eso supongo que es otra cosa que crees que no es buena igual, ¿no? Hombre, evidentemente no es buena, pero si el cliente me pide que le haga más trabajo, yo se lo hago. No sé, ¿cómo se puede hacer de otra manera? Ya. No hay, no hay, no sé, o sea, evidentemente nosotros intentábamos ampliar el mercado, no teníamos un acuerdo de exclusividad con ese cliente, entonces íbamos a la competencia directamente diciéndoles, perdón, respetábamos evidentemente la confinabilidad de los proyectos, pero decíamos, estamos trabajando con este cliente intensivamente en todo esto, también podemos trabajar con vosotros sin que las personas, en caso de que el proyecto sea del mismo ámbito, se rocen, ¿no? Pero no debimos de tener mucho éxito en toda esa siembra de trabajo. Bueno, luego otras... Perdón. Dime, dime. La parte comercial siempre es difícil, ¿eh? O sea, también es como uno está estimulado, o sea, porque tienes que creértelo, tienes que estar estimulado, o sea, son muchos componentes simultáneamente los que tienen que coincidir para que tú estés bien animoso para estar reforzando todo eso, ¿no? Que quizás, mira, hay un aprendizaje cuando se te está cayendo todo alrededor, hasta qué punto te ve la gente que estás nervioso porque tú tienes una urgencia de ingresar y creo que no hay que tirar el precio por ello. O sea, aunque tú tengas una necesidad de ingresar, no va a ser porque abarates enormemente el servicio que va a llegar ese ingreso, porque luego incluso te va a venir de vuelta en caso de que vendas. O sea, ya van a querer siempre a ese precio, ¿no? Pero es como mantener un poco más la calma en situaciones de mucha, mucha, mucha... O de muy mal tiempo y mucha tormenta, ¿no? Hay una empresa con la que trabajamos también, que son vascos, pero establecidos en Madrid, ahora les habrá ido fatal. Ahora no tengo tanto tratado con ellos. Es una empresa de eventos y ellos... Es muy divertido lo que contaban, ¿no? Que en los eventos lo que hay que tener es calma. Y cuando contrataban gente, pues yo qué sé, de montadores, editores de vídeo en tiempo real, regidores, no sé qué, tal... Hacían el evento, evidentemente hay una tensión gigantesca y si alguien se ponía demasiado nervioso, el lunes, vamos a decir que era el evento del fin de semana, a la oficina y posiblemente a la calle, porque si te pones muy nervioso estás contagiando ese nervio y en ese momento es donde tú tienes que tener calma, ¿no? O sea, calma fría, vamos a decir, ¿no? Yo recuerdo que monté con vosotros, ¿te acuerdas que montamos una historia entre tres... Sí, sí, sí. De tres startups, ¿no? Y vamos a llamarlo así hace ya muchos años. Sí. Una noche nada más era. El resultado era una noche. Sí. Y recuerdo que lo trabajamos en tiempo límite. A mí lo que me sorprendió era vuestra capacidad para... para estirar al equipo en cualquier horario y hacer una maravilla en dos horas. O sea, podía ser a las 10 de la noche, a las 11, que vosotros estabais ahí dispuestos, arrancabais, la gente entusiasta, encantada de estar haciendo lo que está haciendo y, bueno, el resultado la verdad es que daba gusto. Sí, sí, sí. Económicamente no fue muy rentable, eso sí recuerdo. Pero tampoco produjo un agujero grave, ¿no? No, efectivamente. Fue una cosa pequeñita. No, lo que... El objetivo yo creo que era más adquirir más notoriedad mediática que tampoco conseguimos la pretendida, ¿no? Pero anoche en esta cena de founders que te comentaba hace un rato estaba uno de los fundadores de Asamblea sentado a mi izquierda y le iba a contar sobre este evento, ¿no? Que parte del evento era como una reflexión crítica, con una acción en relación a cómo participamos en la democracia de representación, ¿no? Y yo creo que es por eso que creo que es necesario proyectos de acción, pero junto con reflexión, ¿no? Y lo creo tanto ahora para Panel Health con todo lo que tenemos que explorar y estar aprendiendo permanentemente, pero manteniendo una base de productos e ingresos regulares, ¿no? Ya terminando, Asier. Otra de las características que creo que siempre te han definido como emprendedor ha sido la internacionalización. Antes contabas cómo habíais abierto una oficina en Ámsterdam, ¿no? Como estabas en una conferencia en Rotterdam, luego pues cuando has estado de freelance pues has estado danzando por ahí por Singapur, incluso Taiwán, ¿no? Esto también es una de las claves, ¿tú crees, del éxito? ¿Crees que en Bilboa a veces nos, o en Euskadi en general, nos quedamos demasiado en casa? ¿Cómo lo ves tú? Ya, como no me veo yo muy ejemplo de éxito, no lo diría, pero para mí y para el equipo que componemos a día de hoy, Panel Health, es necesario. Tanto por viabilidad como por estímulo. Parte de los proveedores con los que trabajamos son de otros países europeos y ya la aportación que nos dan son aportaciones que no nos dan otros proveedores del Estado, ¿no? Y nos abre la mente enormemente y creo que es necesario tanto para tener un producto competitivo a nivel internacional como para el estímulo individual. Sí, sí, sí. Muy bien, Asiel, pues nada, ha sido un placer hablar contigo. Mucha suerte con este proyecto, que seguro que la tenéis. Y ánimo. Muchas gracias, José. Un abrazo. Un abrazo.